Yo les voy a contar algo, les voy a contar algo. Creo que no lo puedo contar, pero lo voy a contar igual. Pasa que hay algunas chicas de la vida real, de esta de acá, que se le han declarado al Pablo. Estando conmigo. Y yo quedo como, ¡guau! La de envidia que me deben tener, tipo, fuerte. Así como de, ¡oye! ¡Mátalas! ¿Cómo las voy a matar, tontos? Mujeres en la vida real, ¿dónde? Yo le dije al Pablo como, o sea, que obviamente, ¿cómo no le va a gustar? Yo cada vez que a alguien le gusta el Pablo, yo soy la más feliz. Yo no me pongo nada de celosa, al contrario. Me pongo orgullosa de que se den cuenta que es lo mejor del mundo, ¿verdad?